El Alzheimer suele presentar diversas fases en su progresión y cada una de ellas viene determinada por cambios patológicos en la conducta normal de la persona. Estas alteraciones no son constantes ni aisladas, sino que suelen aparecer combinadas y pueden presentarse de modo independiente e intermitente. Las fases de este modo pueden solaparse. Hola hija, ¿tienes un minuto? Sí, es por tu madre, sí. No sé qué decirte, hay días que parece que la enfermedad no avanza y otros… No se acuerda de lo que comí ayer, pero sí que Mari Pili era su mejor amiga en la escuela y que vivía en la calle de atrás de su casa. No, no suele tener fallos de memoria tan gordos, pero ese de ayer me dejó helado. A nivel coloquial se habla de tres fases, leve, moderada y grave. En el transcurso de ellas se produce una involución cognitiva de las personas afectadas. El primer estadio que encontramos es el defecto cognitivo moderado o leve. Se correspondería con un Alzheimer leve en el que los defectos cognitivos son claramente detectables en entrevistas clínicas que exploren el conocimiento de acontecimientos actuales o recientes, la historia personal de la persona, la concentración o la capacidad para realizar tareas complejas como las relacionadas con un viaje o las finanzas cotidianas. La persona sigue negando su situación al tiempo que da muestras de una disminución del afecto. ¿Qué goal es la misma? Son 10.65. Vale. Toma. Faltan 5.65. Mejor dame ese billete de 10 y de ahí ya yo me cobro. Bueno, mira cógelo tú mismo porque yo con tantas monedillas que me hago un Leo. La siguiente de las fases es la moderada o el defecto cognitivo moderado grave. En lo que habitualmente se conoce como Alzheimer moderado, la persona necesita algún tipo de ayuda ya que no suele recordar su dirección o su teléfono, se desorienta temporal y espacialmente o no sabe elegir la ropa más adecuada para cada ocasión. Por el contrario, se asea y come sin dificultad, sabe sin dudar su nombre y casi siempre el de su pareja e hijos y recuerda la mayor parte de los hechos de interés referidos a sí misma o sus más allegados. Lola, despierta. No puedes dormir a estas horas. Vamos, levántate. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Soy yo, Lola. Juan, tu marido. Tú no eres Juan. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vájame! ¡Vá! Seguidamente encontramos el defecto cognitivo grave. Sería un Alzheimer moderadamente grave que implica una dependencia total de las personas cuidadoras, aunque la persona aún puede realizar ciertas actividades cotidianas y desplazarse a lugares familiares. En esa fase, la persona sigue recordando su nombre, pero no es raro que olvide el de su pareja, a pesar de que suele distinguir entre personas familiares y no familiares. Del mismo modo, recuerda de manera fragmentaria su pasado, pero olvida al instante lo que le ha ocurrido más recientemente. Lo más habitual es que viva en una completa ignorancia de su entorno y del paso del tiempo, por lo que su ritmo diurno se altera. Estos pacientes sufren cambios emocionales y de personalidad, como síntomas de ansiedad u obsesivos, pérdida de deseos o conductas delirantes, como hablar con personas que no existen, o con su imagen en el espejo, o tomar a su pareja por un impostor. Por último, se da la fase avanzada o terminal, la considerada defecto cognitivo muy grave. En el Alzheimer grave, la capacidad verbal va desapareciendo, pasando de palabras o frases muy concretas a solo gruñidos. La persona requiere asistencia para comer y asearse y suele presentar incontinencia urinaria y fecal. Se pierden las habilidades psicomotoras básicas, como andar, estar sentados o incluso sonreír.